Hola Hugo, nuevamente, claro, ahora estamos en compañía del Intendente Sergio Yacamán porque ya lo habíamos comentado cuando nos contactamos anteriormente. La idea es hacer un balance, continuar en realidad con este balance, pero ahora desde las autoridades de la región del Bío Bío, ¿cómo se analiza ya todo lo que fue esta jornada histórica para nuestro país? Muy buenas tardes, Intendente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Fernanda, buenas tardes, don Hugo Arela Mura y a todos los televidentes. Yo creo que contento, ayer tuve una jornada en la región bien impecable. Nosotros, bueno, siempre afloramos el amor por la región, pero fuimos una de las primeras regiones en constituir el 100% de las mesas, después una participación importante, imagínate, con 14 comunas con restricción colectiva y en general la ciudadanía muy preocupada por la evolución de la enfermedad, tuve una participación muy similar a la segunda vuelta en el 2017, que es casi 50% muy cercana a lo que tuvo todo Chile. Entonces, yo creo que fue una jornada donde la democracia triunfó y es una muy buena noticia para Chile. Claro, son varios temas los que se pueden ir analizando de todo lo que se vivió el día de ayer, pero me gustaría que parqueáramos por el tema sanitario, cómo se abordó todo, todas las medidas sanitarias que debían estar sí o sí durante la jornada de ayer. Sabemos que el distanciamiento social en las filas se mantuvo, sin embargo, también ya al final de cada fila se perdía un poco el orden. ¿Cómo se ha abordado, cómo se ha analizado desde ese punto de vista? Bueno, nos preparamos mucho en tomar medidas, en implementar protocolos adecuados para evitar la propagación de la enfermedad. Yo creo que ahí, más bien destacar el rol que tuvo el Ministerio de Salud, cómo también CERVEL implementa estas medidas, agradecer a los municipios que estuvieron sanitizando a los locales de toda la región. Y sin duda que, para todos quienes votamos, la experiencia de votar fue muy distinta a otras veces, porque teníamos una serie de diferencias asociadas a las medidas sanitarias. Probablemente no fue 100% perfecto, en algunos casos puede que no se han respetado, pero yo diría que la gran mayoría se implementó correctamente y por lo mismo tengo la tranquilidad de que, dado lo impecable del proceso, desde el punto de vista sanitario también, el impacto que íbamos a tener desde el punto de vista de la enfermedad era ser bastante menor. Claro. Otro de los temas también importantes es que cuando ya comenzó el cierre de las mesas, comenzó el conteo de los votos rápidamente, se fue aclarando un poco el panorama con respecto a los resultados, y así también fue muy rápido la gente que se comenzó a reunir en diferentes puntos de nuestra zona, en la Plaza Independencia, en Paicaví con Carrera, en fin, en diferentes lugares ya se fueron desarrollando algunas manifestaciones de celebración. Sabemos que en un inicio se había desplegado también personal de carabineros para evitar tal vez algún tipo de manifestación, hay que recordar que los fines de semana estamos también en cuarentena por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero nos dimos cuenta que llegó un punto en que no se iba a poder controlar la celebración que se estaba desarrollando en diferentes puntos del Gran Concepción. Sí, mira, hay dos cosas. Primero, lo de ayer fue evidentemente una celebración, no tuvimos eventos de violencia por parte de la ciudadanía, de hecho solo dos detenidos, eso tiene que ver con que hubo una celebración, una fiesta, mucha gente se congregó, lo ideal es evitar ese tipo de situaciones, pero ayer fue algo excepcional, distinto, y ayer tuvimos varias excepciones, hay que recordar que no tuvimos que pedir permiso para ir a votar, solo con el carnet gastada, y esta celebración que no solo fue en Concepciones de Alcahuano, también hubo caravana en Los Álamos, en Leu, en Cañete, en Arauco, en varios lugares, entonces, hay carabineros que durante todo este año se han estado preparando, han incorporado una unidad de derechos humanos, han mejorado sus protocolos, estuvo velando para que en la jornada no tuviéramos mayores situaciones de violencia, de hecho no las tuvimos, solo dos detenidos por desorden durante la noche, en total en torno a los 14, 16 detenidos por desorden durante el día. Intendente, bueno, ahora viene un proceso largo, quedan todavía participaciones ciudadanas muy importantes de aquí en adelante, sobre todo en el proceso constituyente, ¿cómo va a ser el trabajo directamente del gobierno, del gobierno regional con respecto a lo que se viene? Sabemos que acá ya se genera un cambio directamente, conociendo los resultados que vimos ayer, gana el apruebo por un porcentaje considerable frente al rechazo. Sí, yo creo que lo que ayer, la principal noticia de ayer es que Chile decidió elegir la democracia y fortalecerla con una amplia participación, de hecho, bastante histórica desde los años 90, y yo creo que eso es una muy buena noticia, que Chile decide fortalecer la democracia. Lo segundo es que eso gatilla una serie de eventos que desde el gobierno lo que vamos a hacer es promover cada una de esas etapas que vienen, por lo que pronto tenemos primarias de gobernador y alcalde, después viene todo el proceso, cada una de las coaliciones y partidos políticos tendrán que presentar también quienes van a ser los candidatos para la asamblea constitucional, y nuestro rol es promover para que haya tanta o más participación de lo que tuvimos ahora. Claro, importante entonces seguir promoviendo esta participación, sabemos que va a ser muy importante, finalmente queda todavía la elección de los constituyentes, también luego de todos estos dos años del proceso constituyente que se tiene que llevar a cabo, hay un plebiscito también de salida que va a ser de manera obligatoria, entonces faltan todavía varias etapas en todo este proceso. Intendente, también preguntarle por el tema directamente del rechazo, ciertos sectores de la derecha acá en nuestro país han indicado que por lo menos representan a ese prácticamente 20% de personas que votaron finalmente rechazo. ¿Cree usted que es así o que el mundo político desde la derecha representa mucho más que eso? O sea, claramente en la coalición de Chile vamos a ver mucho más que eso, ahora yo más bien te diría que lo del aprobado y rechazo quedó en el pasado, ahora lo que hay que pensar es cómo construimos el Chile que queremos, y en eso estamos todos llamados a hacerlo. Yo, desde el rol que tengo en el gobierno, mi ocupación va a ser para que haya participación. Yo espero que la coalición a la que yo represento traje lo más unida posible, porque creo que la coalición que yo represento está en las ideas que le hacen bien al país. Claro, se va a necesitar entonces un trabajo conjunto, ¿cree usted? Así es, y además hay una demostración, que en la coalición que yo represento y en la que yo participo hay distintas opciones respecto a los plebiscitos de ayer. Ahora, yo creo que en términos de principios e ideas va a estar bastante unido para lo que viene en el proceso constitucional. Fernanda. ¿Algunas preguntas, Intendente, desde estudio, Hugo? Te escucho. Sí, muy brevemente agradecer al Intendente la oportunidad que nos da, y ya estamos en el proceso de construcción de la nueva Constitución, y es una oportunidad, es una oportunidad también para las regiones, ¿cómo el tema de la descentralización administrativa eventualmente podría haberse reflejado en la nueva Constitución? Pregunta al Intendente. Claro, desde estudio, Hugo Varela, pregunta al Intendente, ya estamos envueltos en todo este proceso constituyente, ¿cómo se va a abordar directamente, o cómo va a propiciar directamente el trabajo que se puede desarrollar por parte del gobierno? O sea, nuestro rol es que lo que decidió la ciudadanía ayer, que es iniciar un proceso constitucional, se lleva a cabo de la mejor manera posible, y desde ahí tenemos que velar por la seguridad del proceso, por la participación en ese proceso. Y yo también creo y tengo una convicción que ayer una de las cosas que dijo muy fuerte Chile, está asociado a que decidieron con el lápiz, demostrar que es la democracia lo que queremos cuidar, y dejar de lado la destrucción, ya que muchos años nos ha hecho, y ahora viene el proceso ya no más de destrucción, sino lo que viene ahora es construir, y en eso tenemos que participar todos los chilenos. Muy bien. Y agradecemos este contacto al Intendente en vivo y en directo para TVU Noticias. Hugo, volvemos contigo, que estés muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Gracias también al Intendente de la Región del Vío, Sergio Yacaman.